Si tienes un teléfono de Huawei debes de conocer estos 10 trucos y funciones que quizás no conocías siendo la última aquella que te puede salvar de una gran emergencia Si para ti es muy importante la privacidad quizás quieras ocultar el contenido de las notificaciones que recibes cuando tu pantalla está bloqueada pues esto lo puedes hacer de forma sencilla desde los ajustes de tu teléfono después nos iremos a la sección de notificaciones y luego a la parte donde nos permite ocultar el contenido de las notificaciones de este modo al tener activa esta función nosotros vamos a recibir notificaciones pero con todo el contenido ya sean mensajes de texto, ya sean aplicaciones que tengan algún contenido sensible que no queramos mostrar a otras personas pues bueno a través de esta función no se mostrará y solamente hasta que desbloquemos el teléfono vamos a poder acceder a estas notificaciones En todos los teléfonos de Huawei tenemos el notch o agujeros para tener las cámaras frontales sin embargo estos los podemos ocultar perfectamente si es que no son de nuestro agrado Para ello simplemente nos iremos a la sección de ajustes, luego a pantalla, luego a la sección de más ajustes de pantalla y aquí seleccionaremos la opción de muesca aquí es donde tendremos la opción para nosotros poder mostrar precisamente este notch estos agujeros que nosotros tengamos en nuestra pantalla o en su defecto quitarlos elegir lo que sea más cómodo para nosotros y por supuesto hacer que nuestro teléfono se vea más estético ante nuestra vista y es muy importante para nosotros siempre tener la mejor conexión a internet en nuestros teléfonos Huawei lo mejor será que actives esta función para ello simplemente te vas a los ajustes, luego a la sección de wifi, luego a la sección de más ajustes wifi y luego a wifi plus aquí tendremos que activar esta función lo que hará prácticamente es que siempre garantizará que tengamos conexión a internet y estará jugando entre la red wifi a la que estemos conectado y también los datos móviles garantizando que en todo momento tengamos una buena estabilidad en cuanto a nuestra conexión y si por alguna razón nuestro wifi empieza a fallar o nuestros datos móviles nos empiezan a dar inconvenientes pues automáticamente con esta función hará el cambio respectivo para que nosotros no sintamos en ningún momento que hemos perdido la conexión si te gustaría compartir documentos con cualquier dispositivo Huawei de forma rápida y sencilla lo puedes hacer a través de Huawei Sharp para ello lo único que necesitas necesitas a los ajustes, luego a la sección de más conexiones y luego a Huawei Sharp aquí es donde vamos a tener múltiples opciones para que podamos aparecer de forma visible para otros dispositivos de la familia Huawei o incluso para computadoras, obviamente utilizará la conexión wifi y bluetooth por ende es que es importante tenerlas activas sin embargo esto facilitará mucho que podamos compartir cualquier tipo de documento, fotografía, video, lo que nosotros queramos con otros dispositivos y facilitarnos por completo esas tareas y no tener que andar conectando cables o mandarlos por alguna aplicación de mensajería, nada, olvidarnos de estos grandes inconvenientes al igual que con algunos otros dispositivos con tu teléfono Huawei puedes compartir la pantalla de tu dispositivo de forma inalámbrica a alguna televisión inteligente y esto funciona con Roku, con televisiones de algunas marcas y es muy sencillo el proceso bastará con que simplemente nos vayamos a los ajustes, luego a más conexiones y luego a proyección de pantalla aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar esta función y automáticamente empezará a hacer la búsqueda de nuestras televisiones inteligentes y si, una vez que le demos clic automáticamente de forma inalámbrica comenzará a transmitir la pantalla de nuestro dispositivo siempre y cuando estén conectadas a la misma red Wi-Fi, lo cual es muy importante y de esta forma pues tú puedes enseñar fotografías, videojuegos, lo que tú quieras de forma inalámbrica a tu televisión si por alguna razón tú quieres tener dos aplicaciones de WhatsApp, dos de Facebook o dos de alguna aplicación en específico lo puedes hacer a través de una función que tenemos dentro de los ajustes después nos iremos también a la sección de aplicaciones y luego a la sección de App Gemela aquí es donde vamos a poder duplicar todas aquellas redes sociales o aplicaciones que queramos nosotros tener duplicadas para tener dos cuentas de WhatsApp, dos números telefónicos, dos cosas que sean importantes para nosotros lo vamos a poder duplicar a través de esta función y por supuesto aquí también dentro de la sección de aplicaciones vamos a poder tener ajustes para incluso deshabilitar las aplicaciones que ya venían de fábrica preinstaladas en nuestro teléfono Huawei por si las queremos tener o si no las queremos tener esto es algo que la verdad nos facilita mucho la vida a diferencia de otras compañías que ya tienen aplicaciones preinstaladas y que no hay una forma sencilla de poder quitarla muchos de los teléfonos Huawei gozan de autonomías muy envidiables sin embargo podemos cuidar todavía más nuestra batería para que en el mediano y largo plazo no tengamos algún tipo de daño o incluso veamos mermada la autonomía para ello es que Huawei ha desarrollado bastantes funciones que te recomiendo que tengas activas para ello nos iremos a los ajustes, luego a la sección de más ajustes de batería y aquí tendremos que activar dos funciones una que es la carga inteligente que aprenderá de forma diaria cómo es que nosotros cargamos nuestro teléfono si lo hacemos en la noche, si lo hacemos en la mañana en qué horario es que normalmente nosotros lo hacemos y en qué momento es que nosotros lo desenchufamos de esta forma hará que si nosotros lo cargamos durante toda la noche hará que la carga sea mucho más lenta y esto también propiciará que nos pueda durar más a lo largo del día y que el impacto sea el menor para nuestra batería y de esta forma nosotros vamos a tener una carga rápida muy eficiente pero también inteligente y la segunda función de la capacidad de batería inteligente nos permitirá que el teléfono no siempre utilice la carga completa de nuestra batería de esta forma vamos a hacer que quizás a lo largo del día nos pueda durar menos de lo que realmente nos podría durar la batería de nuestro teléfono pero en el mediano y largo plazo si este es el plan para este dispositivo puedes tenerla activa para que precisamente tenga el menor impacto y el menor daño a tu batería y de esta forma a lo largo del tiempo te pueda durar casi la misma cantidad y de esta forma lograrás que a lo largo del tiempo veas que sí pasa uno, dos, tres años y te sigue durando exactamente lo mismo la batería lo cual también son muy buenas noticias y es una función que también te recomiendo que tengas activa si para ti es importante la privacidad y quieres esconder fotografías, videos, documentos o algo en específico que no quieres que vea cualquier persona a la que tenga acceso a tu teléfono puedes usar la caja fuerte para ello nos iremos a los ajustes, luego a seguridad y luego a caca fuerte aquí simplemente tendremos que activarla y nosotros vamos a poder acceder a precisamente una sección de donde vamos a poder almacenar documentos y fotografías que todo lo que se incluya dentro de esta sección no va a aparecer en la aplicación de galería en la aplicación de documentos y solamente con nuestra contraseña, con nuestra huella dactilar es como vamos a poder acceder a estos documentos así que es una buena alternativa para poder esconder algo en específico que no queramos que otras personas vayan a ver lo mismo puedes hacer exactamente con las aplicaciones si no quieres que alguien acceda a alguna aplicación en específico si prestas tu teléfono puedes bloquearlas con un patrón, con contraseña o incluso con huella para ello lo único que tienes que hacer es irte a los ajustes luego a seguridad y luego a bloqueo de aplicaciones aquí pues simplemente elegirás todas las aplicaciones que quieras que tengan este bloqueo para que antes de que las vayan a abrir les pida precisamente algún tipo de patrón de seguridad de esta forma podrás tener la certeza de que si prestas tu teléfono no accederán a aplicaciones sin tu consentimiento así que pues sí, es una función que también puede ser interesante para algunas aplicaciones en específico si eres de aquellos que no les gusta que los molesten durante la noche y prefieres apagar tu dispositivo móvil pero no te gusta apagarlo y encenderlo de forma manual bueno pues hay una forma en la que automáticamente tu teléfono Huawei lo va a hacer para ello simplemente tiras a los ajustes luego a las funciones de accesibilidad y luego a encender y apagar automáticamente simplemente pues elegirás la hora de encendido y de apagado de tu dispositivo Huawei de esta forma durante el tiempo que tu hayas seleccionado pues el teléfono permanecerá apagado y en el horario en el que tu hayas configurado se encenderá automáticamente para que puedas volver a recibir llamadas mensajes, todo lo que tu necesites y pues sí, esta es una función bastante interesante que te puede facilitar la vida para que no te molesten durante la noche por si recibes alguna llamada ahora sí, la aclamada función de los teléfonos Huawei para salvarnos la vida simplemente nos iremos a los ajustes luego a la sección de seguridad y luego a emergencia SOS dentro de esta sección vamos a poder configurar que cuando nosotros presionemos 5 veces de forma rápida el botón de Power automáticamente realizará una llamada de emergencia un mensaje de emergencia a contactos que nosotros hayamos seleccionado para que de esta forma se puedan enterar que estamos en peligro que algo ha sucedido con nosotros y es que además de mandar un mensaje o incluso solicitar una llamada de emergencia a alguno de estos contactos tu podrás incluir alguna información médica o algo importante que deban de conocer las personas sobre ti en el caso de que pues por alguna razón haya sufrido un accidente o algo malo haya sucedido así que esta función te recomiendo que la tengas activa la tiene la gran mayoría de dispositivos móviles pero Huawei también la incluye así que te recomiendo que la actives para que en caso de algún inconveniente la puedas utilizar pero bueno estas son algunas de las 10 funciones más interesantes para los teléfonos Huawei claro hay algunas secretas que quizás en el futuro se los vaya a compartir así que regálenme un like si quieren conocerlas también no olviden dejarme acá en los comentarios alguna función que quizás se nos haya olvidado no olvides suscribirte yo soy Rubén Montaño es Tengo TV y nos vemos hasta la próxima